Muy bien, aquí continuamos con la segunda parte Muy bien, tenemos que llevar la coca Me acuerdo que mi amigo FlyAlekay Hizo un video igual de esta ambición Bueno, ahorita continuamos cuando hayan entregado las bolsas Muy bien, aquí continuamos con Fly me anda contando Y a lo mejor hoy también les subo un video de Minecraft Con Fly y un amigo que se llama Krip Están a la puerta si no para irlo a revivir Yo espero algún día de estos llegar a ser un youtuber grande y famoso Como Stalcapon, Vegetta, Willyrex ¿Quién más? ¿Quién más? Y pues realmente les voy a platicar sobre la capturadora del gato La capturadora del gato Por lo que se yo No pueden decir que es la mejor del mercado Así de Pero a mi realmente si me gusta Si realmente les gusta grabar mucho Les recomiendo esta capturadora Es muy bonita, es HD Y aparte es muy fácil de instalar Y muy fácil de usar Y ya cuando la tenga Solo picar un botón Ya está sin directo A ver, déjame ver que está pasando con la cámara Y ya regresamos A ver, dice Fly que está ¿Dónde estás? Ahí voy ¿Cómo llegaste ahí? Ah, claro Como tengo Fuerza de Superman Ahí voy Yo soy tu padre Ah, miren que hay en la camioneta Ahí entonces les platicamos de la capturadora Pero realmente ya se las recomiendo Es bonita Y donde más la pueden comprar Mejor es en Estados Unidos Yo por ejemplo Lo voy a comprar por Mercado Libre Y por ejemplo Yo les voy a dar un consejo Para bajar juegos Y usar, no sé Si ahorita son chavos Pueden la tarjeta de su papá No, no O no sé Si estos días son adultos O una tarjeta de crédito Siempre cuando ven una página Asegúrense que tenga HTTP Y tenga un candedito Si eso es que sí Por eso ya no Por ejemplo Una página donde puedes bajar No sé Garry's Mod P3D2 Para la compu O esa Busquen esta página Que es Steam Es una muy buena página También Que también Y pues Realmente A quien A quien están poseyendo Esta vez Oye Fly Y que Para empezarles a hablar De tu capturadora Que Que marca es No Y que marca es Tu capturadora Fly No ¿Tu capturadora Se llama Media? A ver Media me está diciendo Que se llama Ah Lo que me gusta De P3D2 Es que puedes agarrar Cosas A través de las cosas Miren Objetivo No Ay por cierto Están en este En esta misión De P3D2 Aquí hay dos logros Uno Que tienen que irse Cuando están en la camioneta Que es en el día uno Y Cuando están aquí En el día dos Tienen que aventar Una bolsa de coca Al agua Pero lo más chistoso Es que si avientas La coca al agua Te pueden pasar Cosas O la bolsa Regenera Donde empieza A estar el juego O te dicen No avientes Nuestra coca al agua Y otra Lo usamos Cuando Coca No es coca Por ejemplo En el video En el video Del fly Dice Robando el azúcar Es el día que El día que no tenga La captura Ya escuche La voz Del fly Bueno Los comentarios Que me hice Acabezaban a reír Igual que yo Y ahorita regresamos Muy bien Muy bien Aquí continuamos Pero como va a terminar El día Me está viendo Un poco feo A ver Déjenme arreglo Esto Muy bien Ya Mejoro la cámara Miren Aquí traigo coca Ya estamos aquí En el lugar de escapar Vamos a lanzar la coca Y miren lo que pasa Disaparece Y aparece ya Después vamos a esperar Al play Y en lo que regresa Pues a mi Realmente Yo compre Mi xbox Porque Estaba 100 pesos Más barato Me culo Bueno 600 pesos Y en la Si lo compras En caja Te valía 700 pesos Y aparte Me gustó Igual Díganme Que más Verdad Quieren que traiga Al canal No me han puesto En los comentarios Si tu amigo Me dijo Sube Outlast Y Evo Pero si Ya lo sé Luego lo voy a subir Pero El Outlast Me lo voy a comprar Luego para el play 4 Y pues Por favor Pónganme en los comentarios ¿Lo tienes para la compu? Que me disparan Que me disparan Que me disparan No Vengan por mi Run Ya me he tocado Run 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 Forward Corre Corre No me dejes ir No me dejes ir Si Ay gracias Esto igual me cae bien Y por lo que He entrado Este play Ya vivimos En el mismo lugar Y no sé Si a lo mejor Hago un video No sé Estamos En Six Flags O no sé Con este Con este Play Ya que así Como que Un video De Six Flags ¿Cómo se llama? Un box No Un box Es para las cosas Materiales ¿Cómo se llama Cuando vas a un lugar? Un place Un place No Han derivado Hoxton Hoxton Bueno Al parecer Al nos fue un poquito mal Pero espero que les haya gustado Este primer video Que subió al canal De PD2 Un like Y un favorito Es que como siempre Me ayuda al canal Y si les gustó Ya me voy a comprar A capturar Me ayudarán suscribiéndose Ya llega a los 29 Y un saludo Y hasta luego Un saludo a Fly Ya no sé más Que están jugando Que no me acuerdo Que no serán Bueno un saludo Y hasta luego Hasta el próximo video